Godandaj, soy la vikinga mexicana, una mujer emprendedora y administradora de un hogar, transmitiendo desde Islandia sólo para ti. En este podcast llega a conocer más sobre este país exótico. Aquí vamos. Hola, qué tal? Bienvenidos a un episodio más de la vikinga mexicana. En esta ocasión tengo la fortuna de compartir este episodio con una persona muy importante en mi vida. Esta persona es mi mamá y bueno, estamos haciendo este episodio juntas a la distancia. Ella se encuentra actualmente en México. Es muy temprano, pero se dio la oportunidad de estar conmigo el día de hoy. Bienvenida, Vero. Hola, Pau. Buenos días. Me importa la hora. Como siempre te digo, mi prioridad eres tú. Entonces, feliz de poder estar aquí entablando esta conversación. Y de hecho, bueno, estamos grabando este episodio en el día de la mujer. Qué mejor día. Pero bueno, quisimos hacer este podcast juntas para poderles compartir a ustedes la otra cara de la moneda. Les he dicho ya hasta el día de hoy todo por lo que he pasado en Islandia desde antes de mi llegada y bueno, compartiéndoles sobre las tradiciones y la cultura. Pero cómo lo vieron o cómo lo han visto las otras personas en mi vida que no están aquí conmigo. Y por eso es que invité a mi mamá para que nos comparta un poco de cómo ella y mi papá vivieron esta experiencia, ¿no? De que su única hija fue de intercambio a otro país y que este país fue Islandia, muy, muy lejos de México. ¿Tú de qué te acuerdas, Vero? Ya, bueno, ya han sido hace 12 años desde que me vine de intercambio a Islandia. ¿Qué puedes retomar sobre aquellos viejos tiempos? Bueno, pues, puedo remontarme a que después de que regresaste de tu intercambio, tenías por obligación regresarte al TEC de Monterrey a graduarte y que ya una vez que firmaste tu título, me pediste apoyo. Pero antes de eso, o sea, desde que me fui de intercambio, el título fue de ya que regresé de Islandia. Ah, ok. Desde el intercambio de que les dije que estaba buscando universidades después de la de Canadá. Ajá. Bueno, yo recuerdo con mucho gusto que estabas muy emocionada porque si bien es cierto que ya lo has dicho en tus otros podcast y videos, desde chiquita tu ilusión fue ir a visitar ese país donde nació Keiko y que desde chiquita te llevaba yo casi cada ocho días a Six Flags, lo que ahora es más bien Reino Aventura, lo que ahora es Six Flags. Entonces, yo recuerdo que estabas muy feliz de irte de intercambio porque si bien es cierto que ofrecían becas a muchos estudiantes, nadie se quería ir tan lejos y tú fuiste la única valiente que decidió tomar esa beca que ofrecían en el TEC y lo que sí recuerdo es que yo estaba feliz, no así Jorge, porque pues aunque te fuiste muy, a muy temprana edad a estudiar a Guadalajara, ya irse a Islandia era como palabras mayores. Entonces, bueno, eso es lo que recuerdo. Y te acuerdas, he comentado en otros episodios pasados de qué tan difícil fue ahora sí que conseguir la visa de estudiante para venir a Islandia. No sé si tú recuerdas de que, bueno, íbamos a todos los lugares allí en Guadalajara para conseguir las fotografías y que luego el sello y mandar el pasaporte, etcétera. ¿Tú cómo lo viste todo ese proceso desde tu perspectiva? Bueno, pues sí recuerdo que ahora sí que eran muchos trámites, todos muy engorrosos como siempre, caros, pero por fortuna, como siempre ha sido muy hábil en la computadora, recuerdo que conseguiste todos los contactos habidos y por haber y entonces también ya te conocías la ciudad súper bien, entonces recuerdo que nos acompañábamos a donde teníamos que ir para conseguir tanto el apostille como el papel traducido y también a recoger la visa que quedaba súper lejos, nos perdimos, creo, y finalmente fuimos ya a recoger tu permiso y todo. Sí fue un largo camino, pero finalmente lo logramos y es lo que puedo recordar. ¿Y recuerdas cómo fue el convencer a mi papá? Bueno, para los que nos están escuchando, mi papá no está presente, pues falleció recientemente, pero era, como dice mi mamá, el que se rehusaba y refutaba de que me viniera a Islandia, era como a la persona a la que se le debía haber convencido. Mi mamá siempre me ha apoyado mucho, mi papá también me apoyó, pero como que, bueno, tú sabrás mejor, pero cómo lo veía Jorge. Pues Jorge, como siempre lo he dicho, siempre era muy reservado, de muy poco llorar, casi nunca lloraba más bien, y una de las primeras veces que lo vi llorar fue cuando ya supo que tu decisión era irte de intercambio, y recuerdo mucho que me decía, pero es que como tan lejos y habiendo tantos lugares, y yo pues obviamente haciendo equipo contigo y labor de convencimiento, yo le decía, pues es que tenemos que apoyar a Pau, porque si nosotros no la apoyamos, ¿quién la va a apoyar? Entonces, le fue difícil, pero finalmente decidió aceptar, y pues sí, vi que le dolía mucho desprenderse, por así decirlo, de, pues sí, de su única hija, y que siempre fuiste tan deseada, y sobre todo porque siempre quiso él tener una mujer, y decía, pues es que Pau es muy inteligente, y puede ir a otro lugar, pero pues yo le decía, es que Pau es al lugar donde quiere ir, donde soñó siempre visitar desde que era pequeña, o sea, acuérdate, porque vivíamos muy cerca de lo que ahora es Six Flags, entonces, bueno, finalmente Jorge accedió, pero pues su dolor siempre estuvo en su corazón, porque pues te ibas lejos, obviamente, muy, muy lejos. Sí, bueno, eso recuerdo también, el tratar de convencerlo de que me dejara ir a Islandia, pues yo menor de edad, bueno, no, en ese entonces no era menor de edad, ella tenía 20 años, pero aún así, pues vivía con mis padres y me mantenían, entonces, pues no es tan fácil como decir, me voy, y con qué recursos, en ese entonces no había tenido la oportunidad de trabajar tiempo completo y de tener algún ahorro, pues estaba dedicada completamente a mis estudios, y pues sí, finalmente gracias a la beca también fue como un plus que pude venderle a mi papá, que era muy fácil venir a Islandia, porque me daban una beca de alojamiento y que pues ellos solo tenían que pagar la colegiatura, que tenía la colegiatura con beca crédito, y que, bueno, me las iba a tener que arreglar yo sola con los alimentos, entonces ese era el trato, de que como me iban a dar la oportunidad de trabajar 15 horas a la semana, que, que con ese trabajo iba a poder al menos tener algún ingreso para los alimentos, y bueno, ahora que mi mamá dice, es la primera vez que oigo que mi papá lloró en cuando le dije, y siempre, pues me dijo que, que me fuera un poco más cerquita si quería, ¿no? de intercambio a los Estados Unidos o quizás Canadá, y pues hasta recientemente siempre mencionaba que me fuera mejor a Canadá, un poco más accesible que venirse hasta Islandia. ¿Algo más que quieras agregar, Vero? Bueno, podría agregar que yo le comentaba siempre a Jorge que, y como siempre te lo he externado a ti, que deberíamos estar orgullosos porque, pues, si bien es cierto que te apoyamos en lo económico, porque sí trabajabas a veces de medio tiempo ahí en el TEC, siempre muy activa en varias áreas, en el costo, por ejemplo, del avión, en el costo del avión, pues ya, pues ahí tuvimos que apoyarte porque eso no lo incluía el intercambio, pero pues en aquel entonces, pues, por así decirlo, era mínimo porque la situación económica era diferente, y, pues, siempre orgullosos de todos tus logros, y yo le insistí a Jorge que el potencial que tenías valía la pena el que te fueras hasta Islandia, y al día de hoy veo que, pues, sí ha valido la pena, que sí has empezado de cero desde que llegaste ahí de intercambio, y ahora después cuando te regresé hasta vivir, pero creo que tu esfuerzo lo reitero, ha valido la pena, y, pues, como siempre te lo repito, estamos orgullosos, pienso que Jorge está aquí oyéndonos, orgullosos de todos tus logros, porque hemos estado siempre al lado de ti, pero la que finalmente ha dado el paso y las decisiones, pues ha sido tú porque has estado sola, y vas por buen camino, y todo lo que has hecho al día de hoy, pues, la verdad que sí, lo atesoro, lo valoro, y lo agradezco, porque, como siempre te lo digo también a ti, en privado, y ahora, pues, en público, eres la mejor hija que jamás me pudo haber tocado en este planeta, entonces, gracias, por todas las horas, días, y años de felicidad que nos has dado. Gracias, que son poquitos, acuérdate, todavía soy muy joven, me vine como a los 10 años, bueno, y, bueno, mientras estuve ya, digamos, ya me vine a Islandia, de intercambio, mi primer semestre, ¿vieron algún cambio en mí, de lo que estaban acostumbrados, ¿vieron que, por ejemplo, la cultura me afectó de cierta forma? Mencionabas en algún momento que me había vuelto un poco más fría, ¿algo más? ¿y por qué? Sí, yo empecé a notar que eras la misma hija amorosa y cariñosa, y que diario nos reportábamos, por así decirlo, pero sí empecé a notar que te empezaste a volver un poco más fría, pero no con nosotros, sino yo creo que con todo el entorno, pero más bien creo que era un mecanismo de defensa para sobrevivir, y para no sentir la distancia, y no desertar, y darte por vencida y regresarte, creo que eso fue bueno, porque fue lo que te hizo permanecer ahí, y luego regresar, entonces, eso es lo que, lo que yo percibí en su momento. Ok, y bueno, ¿cómo les cayó la noticia, ¿no?, de que ya tenía un novio islandés? No sé si recuerdas. Pues a mí la verdad me dio mucho gusto, porque yo siempre te decía, ay, Pau, ya no estudies tanto, porque no sé si recuerdas que a muchos de tus compañeros en la universidad, les echabas la mano, y a veces te dormías a las 12, una, por andarles ayudando con sus tareas, sus trabajos, y pues macheteándole, y siempre entregada 100% a la escuela, y también a tus actividades extracurriculares, perdón, y, pues sí, cuando nos dijiste que tenías un novio islandés, la verdad, te soy honesta, a mí sí me dio mucho gusto, porque dije, ay, al fin Pau va a parar un poco de estudiar tanto, fue tu primer novio Fridy, y fue la persona con la que te casaste, entonces, la verdad, sí, yo estaba muy feliz, porque siempre era por escuela, 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 y como que no se me hacía justo en esa parte de tu vida, como que yo decía, tienes que conocer un poco más, salir a fiestas, a tomar un café, no sé, disfrutar un poco más de la vida. Finalmente, mi mamá me estaba aventaneando en público, diciendo que era una nerd, y quizás, bueno, lo sigo siendo, pero sí, definitivamente, el tener como un compañero islandés, me ayudó, inclusive más, para mi adaptación al país, que también conozco otras personas, que vinieron de intercambio, y de que no tenía ningún problema en adaptarse, pero bueno, también creo que tiene que ver con la personalidad, y como lo he mencionado anteriormente, aunque no lo crean, pero soy una persona tímida, entonces, en definitiva, el conocer el país, con una persona local, pues sí, ayudó bastante, y bueno, ¿cuál piensas que fueron estas, como que me sentía un poco más fría? ¿cómo lo podrías describir? ¿cuál piensas que fueron estas, han pasado tantos años que, bueno, es que sí, ya lo sé, imagínate, lo podría describir como que, te volviste un poco más, reservada, y como, queriendo, decirnos así, como que, yo puedo, no se preocupen, voy a estar bien, este, ya, ya crecí, y tengo que aprender, no importa que esté lejos, voy a seguir echándole muchas ganas, voy a seguir estudiando, y voy a lograr mis objetivos, entonces, todo está bien, y, creo que será como, repito, como un mecanismo de defensa, para también tú no sentirte sola, aún cuando ya habías conocido a Fridy, y decir, yo puedo, lo voy a lograr, y, y voy a llegar a, conseguir mis metas, y es el lugar donde yo quería venir, mis sueños se están cumpliendo, aquí es donde nació Keiko, que siempre quise venir, y, eso, creo que fue, finalmente, un logro más, de todos los que has tenido en tu vida, Pau, creo, que, todo, arrancó, a raíz de, también, de que ahí nació Keiko, y, desde que era chiquita, bueno, como que, todo tiene un porqué también. creo que también tiene que ver con forma de volverse más independiente, ¿no? No solamente como de mecanismo de defensa, sino también como entrar en otra etapa diferente de madurez, el, el volverme de esa manera, y, y bueno, ya, después, ahora sí que cruzándonos, o sea, oyendo como en diferentes etapas, ¿no? de esto, y, ¿qué pasó cuando les notifiqué? Ahora sí que les notifiqué que me iba a casar, ¿no? Porque, ahora sí que ni les pedí permiso, pues, ustedes ni conocían a Fridy, solamente por video, por, llamada telefónica, pero no en persona, y, de repente, les digo, pues, me voy a casar, ya me comprometí. Ja, eso estuvo muy curioso. Pues, a mí, la verdad, Fridy me dio muy buena impresión, y yo dije, bueno, ya tomaste una decisión, y como bien dices, también, exactamente, fue una, una manera de, sí, de crecer, y dar otro paso más en tu vida, de ser independiente, obviamente, ahí, ahí lo demostraste, y, pues, yo recuerdo que estaba muy feliz, pero no Jorge, porque Jorge decía, no es posible, mi única hija, y cómo se fue a, a, a Islandia, tan lejos, aquí habiendo tantos mexicanos, casi, casi, y, y luego, cuando le dijiste, bueno, nos comunicaste más bien a los dos, que te ibas a casar, como dice Jorge, y decíamos de brima, de broma, perdón, le dio un microinfarto, ay, ay, no, entonces, pues, nunca estuvo de acuerdo, obviamente, pero, finalmente, pues, yo lo convencí, como siempre, y le dije, recuerda que, pues, Pau, ya es un adulto, tiene que hacer su vida, y, finalmente, pues, lo único que nos resta, es apoyarla, y estar feliz por ella, porque, si ella está feliz, nosotros vamos a estar felices, entonces, siempre le costó mucho trabajo, hasta el último día de sus días, pero, pues, el verte feliz y realizada, creo que eso, le calmaba sus microinfartitos, que le daban, sí, recuerdo que, que me dijo también, o más bien, me pidió, que Fridy le pidiera la mano, entonces, ahí me tienes, eh, enseñándole a Fridy, cómo decir, cómo, me puedo casar con su hija, o algo así, en, en, en su español, un poco pocho, y ya, para que mi papá estuviera, un poco más satisfecho, y, y, lo comenté, en el, en el, en el episodio, donde cuento, más o menos, cómo fue nuestra boda, que todavía estamos, en espera de tener la boda, ahora sí que oficial, pero, bueno, había alguien, de mis amigos, que tenía la, mi computadora, y según esto, íbamos a hacer, como un video en vivo, para que mis papás, vieran la boda, y finalmente, como que no se le puso, mucha atención, a la computadora, y, bueno, creo que la mayoría, del video, está grabándose, porque era una laptop, la mayoría, está grabando, el teclado, de la computadora, tú te acuerdas, de la boda, o de la celebración, en línea, sí, fíjate que sí, Pau, sí recuerdo, la celebración, en línea, y pues obviamente, que Jorge y yo, pues no la podíamos perder, verdad, aunque sea de lejos, y sí se estuvo, transmitiendo, de hecho, estuvo un tiempo, en YouTube, yo en ese entonces, creo que, pues apenas empezaba, la moda de YouTube, y, creo que alguien, de tus compañeros, lo subió, el video, pero sí pudimos, disfrutar, de la celebración, y luego, la fiesta, en casa, y, pues obviamente, por razones, de trabajo, y de tiempo, y etcétera, obviamente no pudimos acompañarte, pero, pues siempre estuvimos felices, también en esa parte, porque, estuviéramos o no, pues tarde o temprano, tenías que dar ese paso, y, a nosotros nos restaba, disfrutar, ya sea en vivo, o, o a través de la, de la lab, famosa, pero sí, sí recuerdo, todos los detalles, y también recuerdo, cómo te arreglaste, y, fue una boda sencilla, pero bonita, también, fría y lucía muy bien, y bueno, me quedo con esos bellos recuerdos. Y, bueno, ya en el 2012, ustedes se vinieron, ahora sí que con nosotros, a Islandia, de vacaciones, se vinieron en pleno invierno, era diciembre, muy cerca de la Navidad, y de todo, bueno, dime un poco de tus, primeras impresiones sobre el país, y quizás la cultura, recuerdo que de La Paz, abas caminando, y explorando, bueno, primero estuviste con mi papá, unas dos semanas, creo que estuvo él, o, porque tenía que regresar a México, a trabajar, y luego te quedaste, un poco más de tiempo, aquí con nosotros, ¿cómo, cómo fueron, sí, estas primeras impresiones, de, este país, tan hermoso? Bueno, si bien es cierto, que recuerdo, que fue maratónico el viaje, muy cansado, pero, pero se me hizo ameno, porque íbamos los cuatro, y ahora sí que íbamos, como en grupito, ¿no? Pero finalmente, llegando al país, pues sí, obviamente fuimos en invierno, la temperatura extrema, a más no poder, recuerdo que nos recogió, el papá de Fridy, muy buena persona, y sí, Jorge estuvo poco tiempo, porque en ese entonces, todavía teníamos el negocio, y después ya me quedé yo, más tiempo, pero, recuerdo que, el dicho, que reza, que a todo te acostumbras, menos a no comer, es bien cierto, porque, sí, había mucho frío, nevaba, en esa época, sí estaba nevando mucho, pero, recuerdo que, cuando yo me salía sola a caminar, disfrutaba tanto, y, me acuerdo que un día, llegué a caminar, más de dos horas, yo sola, entonces, eso nunca lo había hecho, aquí en México, creo, entonces, sí, fue una, una aventura, muy agradable, y, como un reto, también, para mí, porque yo decía, bueno, tengo que poder, y, ahora sí, que sobrevivir, a la, a la temperatura, al viento, tan extremo, me acuerdo que, mis caminatas, eran cerca de un río, y la gente, no suspendía, sus actividades, yo veía chicas corriendo, con aquella nieve, espesa, y veía, pues, a gentes también, de la tercera edad, que ahora sí se les llama, caminando, a pesar del clima, entonces, eso era algo, que me tenía muy sorprendida, y yo decía, pues, también yo tengo que salir de casa, y, pues, ahora sí que, a, a conocer los alrededores, de la casa, entonces, sí, lo disfruté mucho, y creo que, valió la pena, y cómo, te protegías del frío, como, cuáles son tus tips, y, bueno, también, cómo fue eso del idioma, que mucha gente, me pregunta, no, en Islandia, se habla islandés, y qué, si no hablo islandés, entonces, qué, cómo fue para ti, bueno, me acuerdo que, de la ropa, bueno, pues, yo llevaba ropa de algodón, pero, tú, me, tenías, un traje impermeable, especial, y chamarra, para, para el invierno, y las botas, y los tipo sticks, para no resbalarse en la nieve, para adaptárselos a los zapatos, entonces, eso me, me ayudó mucho, a no caerme, a no caerme, en aquel clima, tan, tan nevado, y que cuando empieza, a derretirse la nieve, se pone muy, slippery, esa palabra, la aprendí muy bien, muy resbaloso, y después, me acuerdo, que aprendí yo, varias palabras, y, recuerdo que la gente, era muy amable, cuando, me venía, me veían caminando, y todo mundo, te saluda, tagging, o, eso quiere decir, buenos días, entonces, pues, yo me sentía ya, como hablando islandés, después de que también, aprendí otras palabras, en islandés, y si no, pues, ahora sí que, no se me dificultaba, porque, como dices, a veces, de broma, entre pocha, y con mi inglés, me dio, me dio bien, pero, pues, aquí en México, pues, con quien hablo, ¿verdad? Entonces, pues, yo me daba a entender, cuando iba, por ejemplo, a Reikia Vixola, en cualquier lugar, todo mundo te entiende inglés, entonces, eso era también, como un plus para mí, porque, pues, bien que mal me daba a entender, y, pues, nada se me dificultaba, y, pues, sí, me, tengo esos gratos recuerdos, de, de la gente islandesa, en general, que aún conociéndote o no, en la mañana, o en la tarde, noche, el saludo, al menos, cuando andas caminando, ejercitándote, en las afueras, todo mundo, te saluda, eso, eso me, me gustó mucho, de la gente. Y de la comida, porque eso también es otra pregunta, que siempre, ¿no? Que les muestro ahí, las cabezas de los borregos, y otras cosas típicas, y bueno, me llegan comentarios, de que, ay, qué cosas tan raras, comen en Islandia, y etcétera, de lo que probaste, qué te llamó más la atención, qué te gustó, qué no te gustó. Pues como siempre te digo, a mí dame comer piedras, y también me las como, sabes que soy de buen apetito, la verdad que, cuando yo llegué a Islandia, yo siempre te había dicho, quiero probar el esquir, porque oía, mucho, el esquir, que era un tipo de, yogur, muy islandés, y recuerdo que ya me tenías, mis esquir, entonces yo feliz, ¿no? Encantada con el esquir. Y luego recuerdo que fuimos a la casa, de unos amigos, y nos ofrecieron la cabeza de, del cordero, y me comí hasta los ojos, ¿recuerdas? Y yo encantada. Entonces, después fuimos a un mercado, donde venden el pescado, local, en Colaporti, en el mercado de pulgas. Ajá. Y recuerdo que Fridy, me compró, tiburón, y pues yo también, fascinada con el tiburón, hasta yo dije, de aquí soy, porque todo me gustaba. Ay no, entonces, bueno, no se diga del, del pan, de las panaderías, que están tan exóticas allá, y que el pan es carísimo, y todo, y todo lo que nos ofrecían, a donde íbamos, de visita, y por ejemplo, la mamá de Fridy Aldis, que también siempre tiene, cosas deliciosas, por ejemplo, con Gurri, la, la esposa del papá, de Fridy, comidas, exóticas, exóticas, ricas, dulces, galletas, todo hecho, la mayoría, o el 99.9% casero, que eso me sorprende mucho, cuando vas de visita, a las casas, allí en Islandia, y también, que un día, me fui a comer, con una amiguita, en común, Angelita, y que comimos delicioso, ajá, y que aunque, pues yo, medio hablo inglés, y, pues no sé, pero fuimos muy afines, y no se me dificultó, entonces, ahora haciendo, un regreso en el tiempo, me sorprendo, porque digo, no se me dificultó nada, realmente, porque la gente es muy cálida. Sí, entonces, a pesar de que se diga, que la gente es muy fría, quizás es fría, a lo mejor, con la primera impresión, pues igual que en todos lados, si no conoces a alguien, pues no confías, pero ya una vez, ya como que, entras digamos, en la sociedad, o en un grupo de amigos, pues sí, la gente es cálida, más amiguera, ¿crees que tengo, razón en eso? Sí, tienes mucha razón, ahorita que mencionas eso, por cierto, también otros amigos en común, Steny y Austa, también se portaron divinamente, porque ellos ya habían venido, antes acá a México, y pasamos una navidad, de no conocernos nada, y también pasamos el año nuevo, entonces, cuando nosotros fuimos a Islandia, nos invitaron a su casa, sobrevivimos, sobrevivimos Jorge y yo, y no sé por qué, pero todo fluyó, a pesar de la cultura, y de las costumbres, inclusive nos llevaron a un viaje, que se llama el Círculo Dorado, y pocos días después, Steny nos llevó a, a una de las albercas famosas, que están, ahora sí que al aire libre, y hay tinas de masaje, por así decirlo, a diferentes temperaturas, en un club, muy, 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 por así decirlo, y, muy avanzado, para esa época, me acuerdo, que para entrar, te leían, la retina de los ojos, entonces, nos la pasamos súper bien, ahí con Steny, fue una experiencia, también maravillosa, el Blue Lagoon, y bueno, no se diga, todos los lugares, a donde nos llevaron, también ustedes, y si, la gente es muy cálida, eso es lo que puedo decir, los conozcas, o, la primera visita, que tengas, te abren las puertas, de su casa, son muy, cordiales, te ofrecen, y hacen cosas, para ti, inclusive, también recuerdo, que fuimos con Vane, otra amiga tuya, y también, nos ofreció, muchas cosas, visitas muy agradables, de gente muy linda, la verdad, es lo que, lo que recuerdo, en todas mis visitas. Es lo que mencionaba, en un episodio pasado, que la gente, es muy cortés, que se entrega mucho, se desvive, por los otros, para ofrecerte, lo mejor, que quieran, o lo que tengan, perdón, y que de hecho, antes, pues, solías llegar, como de visita, no, así como, pues, ya llegué, hola, te vengo a visitar, y ahora, ya hay que avisar, a las personas, pero no es como, por mala onda, si no es por esto, porque la gente, se apanica, y dices que, necesito estar, muy bien preparado, para que, para recibirte bien, porque, no puede ser posible, que vengas a mi casa, y que no tenga nada, que ofrecerte, y, hablaba con, con la mamá de Curry, la esposa de mi suegro, y, decía, es que, pues, sí, exactamente, queremos, ahora sí, que tener preparado, algo, que hayamos horneado, porque, pues, no nos vamos a permitir, como ir a la tienda, y comprar algo, o sea, ya sea que, tengamos algo fresco, que cocinemos todos los días, o algo que, pues, hayamos metido en el congelador, y que, pues, lo saquemos de último momento, pero que sea algo hecho por nosotros, y, pues, ahora ya, más, la gente no está tanto en casa, entonces, pues, también, el avisar, es como para asegurarse, que estés en casa, y que, pues, no vayas a ir, en balde, y, y, bueno, también, eso fue de, de tu visita, y, también, visitaste recientemente, durante el verano, esa fue como, a lo mejor, una experiencia diferente, para ti, pues, porque fue la primera vez, que conociste a mis hijos, y, pues, la primera vez, que has visitado, durante el verano, ¿cómo fue, cómo fue para ti? No, pues, ahora sí, que fue el polo opuesto, nada que ver con, con el invierno, pues, yo, encantada, fascinada, con mis vikingitos, hermosos, recuerdo que tú, pues, siempre has trabajado, desde casa, pero, a veces, cuando tenías que salir, me los encargabas, entonces, pues, yo encantada, verdad, con las, con mis vikingitos, como les digo yo, entonces, fue una experiencia maravillosa, el convivir, el poder estar ahí, con ellos, y que me dijeran, Amabero, y que pronunciaba, Leia, así, la R muy bien, desde pequeña, y Eric me decía, Amabero, más así como bebé todavía, y, pues, tenía dos años, estarán muy lindos conmigo, y, lo que recuerdo, también fueron las salidas, con ellos, cuando estaban peques, que fuimos a Lice Cavern, ahí en, Perlán, en Perlán, ajá, que yo ya ese lugar, lo conocía, y, como siempre yo, camarógrafo, camarógrafa profesional, y con celular, y cámara en la mano, y, en una de esas, pisé mal, y me resbalé, me di una caída, de aquellas, y que tenía pocos días, de haber llegado, y yo, ay no, por favor, que no haya sido fractura, me recuerdo, que tú estabas muy preocupada, y, pero, aún con la caída, la verdad, que fue una experiencia, maravillosa, porque yo nunca solté la cámara, para seguir grabando, a mis vikingitos, llegaron los servicios médicos, como siempre, todo muy adelantado, ahí, recuerdo también, que se preocuparon, por, casi, casi, denunciar, porque no habían puesto bien, la protección, por donde uno va pasando, pero bueno, finalmente, creo que fue descuido mío, por andar siempre turisteando, y queriendo tomar, de primera mano, las imágenes, y todo, y no perderme ningún detalle, entonces, me tiene sorprendida, también al día de hoy, que, que sí, tanto la señorita, de la entrada, la recepcionista, reportó rápido, llegaron los, los de servicios médicos, y siempre, queriendo ayudarme, para, que no me hubiera pasado, algo más grave, etcétera, etcétera, entonces, fue algo, la verdad, muy, dentro de la caída, aparatosa, fue algo muy divertido, quiero hacer un paréntesis ahí, porque para los que nos escuchan, uno de los consejos, cuando viajen como turistas, pues, es muy recomendable, que compren un seguro, de gastos médicos, y eso es algo, que no sabíamos nosotros, en aquel entonces, con mi mamá, y desgraciadamente, cuando fuimos al hospital, a que la revisaran, que era el único lugar, donde pueden ir los turistas, pues, nos dijeron, pues, si la podemos revisar, pero les va a costar, esta cantidad, lo cual era, pues, si alguno de ustedes, se ha accidentado, en Estados Unidos, pues, más o menos así, y sin seguro, y sin nada, pues, mi mamá se aguantó, la verdad, el dolor, todo el tiempo, que estuvo en Islandia, hasta que se pudo revisar, en México, por lo mismo, por los costos tan altos, entonces, muy recomendable, comprar un seguro, de viajes, y especialmente, bueno, ahora, en los tiempos, en los que vivimos, pues, por cualquier retraso, del avión, y etcétera, pero sí, por si se necesita, algún servicio, médico, en el lugar, donde se esté viajando, o pues, por cualquier otra cosa, entonces, eso es importante, y Vero, también, en ese entonces, que estuviste acá, pues, nos fuimos, como, de paseo, las dos, a la costa del sur, fue un viaje, ahora sí, que, muy, como, madre, hija, que aquí en Islandia, se leía, se nos llamaría, Maikdur, que es como, pues, la palabra que se utiliza, para mencionar, como madre e hija, y, pues, nos fuimos, a la costa del sur, hasta el Yocur, Cerlón, o la Laguna Glaciar, que, 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 que recuerdas, de, de ese viaje aventurero, que, que tuvimos juntas, recuerdo, todos los, paisajes, digo, los, porque, no podría decir, el paisaje, porque, si bien es cierto, que vas por la carretera, cada, minuto, ya sea, que voltees a la derecha, o a la izquierda, miles de cascadas, muchos tonos, de lava, de piedras, el océano, de un lado, y, me acuerdo, que llegamos, a un punto, donde, vive el primo, de, de Fridi, que se llama Phoebe, que tiene ahí, su hotel, que fue donde hicimos base, para el otro día, partir al glaciar, que, la verdad, es el lugar, espectacular, en medio de la nada, y, también, nos trató de primera, muy, la verdad, muy amable, como siempre digo, los irlandeses, muy acogedores, recuerdo, que estaba muy preocupado, para que antes de partir, desayunáramos muy rico, nos preparó, cosas especiales, todo casero, todo muy irlandés, y él siempre muy lindo, y, bueno, ahí nos la pasamos, súper bien, yo tuve, la oportunidad, de tomar fotos, y caminar un poco alrededor, ya después, tomamos carretera, para llegar al glaciar, y, me impresionó, el tamaño de los glaciares, como iban flotando, ahí en el océano, y, y el poder también, tomar, algunos trozos, de, de glaciar, y tomarme fotos, y, y que uno pensaría, que la gente no viaja, pero, cuando llegábamos, a los puntos, digamos, por así decir, más emblemáticos, de Islandia, nos íbamos encontrando, con todos los grupitos, de gentes, había mucha gente, asiática, eso lo recuerdo mucho, y, en ese entonces, ya, mucha gente, con drones, y las, y las cascadas, impresionantes, me acuerdo, que conocimos, también, bueno, el, el glaciar, espectacular, indescriptible, muy, muy lejos, muchas horas, de viaje, pero, muy bonita experiencia, y, recuerdo, también, que fuimos, a, a la arena, a la playa, de la arena negra, y, que hay una cueva, y unos, como prismas basálticos, muy hermosos, y a otra, cascada, entre miles, que nos tomamos foto, y que, y que, como repito, uno pensaría, que, por ser, Islandia, y que es un lugar, que, para ir a cada lugar, tan emblemático, hay que caminar, muchos, muchos kilómetros, finalmente, cuando llegas a ese punto, hay miles de turistas, y todos, caminando, y subiendo a las montañas, hasta donde te permite, la naturaleza, y, obviamente, pues, todo el mundo tomando, eh, fotografías, videos, y toda la gente fascinada, la verdad, que fue un viaje, inolvidable, y que me gustaría, volver a repetir, porque, si bien es cierto, que en Islandia, pues, hay que tener, pierna, y condición, porque, si hay que caminar, para conocer, inclusive, cuando andas en el centro, en Reykjaví, pero, pues, eso solamente, lo tienes, caminando, porque, si bien es cierto, que también tuve la oportunidad, de tomar, el, el camión, yo sola, o con Jorge, no es lo mismo, que caminar, ajá, porque te pierdes, de muchas cosas, pasa lo mismo, cuando vas a las afueras, hay que caminar, para explorar, entonces, cuando fuimos al glaciar, recuerdo, que caminamos, mucho tiempo, a la orilla, de, del glaciar, donde es permitido, y luego, a donde salen, también las personas, en lancha, para hacer un tour, más profundo, que es, un poco peligroso, pero, pues, todo está muy regulado, entonces, lo que puedo, repetir, y decir, y no me, y no me cansaría, es de que, en Islandia, la verdad, la gente, siempre, y sobre todo, las empresas de turismo, se preocupan mucho, por el turismo, para que las personas, no, corran ningún riesgo, y como bien decías, en tus podcasts, si bien es cierto, que a veces, a la gente, le puede parecer caro, el costo, creo que finalmente, lo vale, porque, pues, tu vida no tiene precio, entonces, me quedo, con toda esa experiencia, que, que pude tener contigo, y, pues, y sobre todo, porque, era la segunda vez, no sé si mal recuerdas, era nuestra segunda vez, de viajar, juntas, madre e hija, porque antes de que te fueras a Islandia, pues, bueno, tal vez lo platicaremos después, no, si, la otra vez, que nos fuimos, nos fuimos al Caribe, a Cancún, y Playa del Carmen, que, bueno, nos hace falta, un poquito ya, de sol, arena, y, un poquito de México, esa fue una sorpresa, que tú me tenías, antes de irte a Islandia, tú solita hiciste todo, como siempre en línea, bien habilidosa, y tuvimos la fortuna, de irnos las dos solas, al Caribe Mexicano, que es también, otro lugar espectacular, aquí en México, que también tenemos, muchas bellezas naturales, y pudimos compartir, muchas Pancho Aventuras, diría yo, y nos la pasamos, también súper bien, y entonces, ese viaje, sí te lo tengo que agradecer, porque, la verdad, yo no me lo esperaba, entonces, fue inolvidable, nos reímos mucho, nos pasó de todo, caídas, otra caída, de tu madre, espectacular, ya, en algún otro momento, platicaremos, porque creo que nunca acabaríamos. No, pero bueno, y ahora la sorpresa del día de hoy, es que te viene, ¿vienes a Islandia? Ah, no, sí, pues sí, me gustaría muchísimo, que vinieras pronto, pero pues, ahora sí que, la pandemia, todavía no nos permite, pero ya les contaremos, de nuestras aventuras, y pues ya verán, fotos y videos, cuando, nos reunamos, y para, pues celebrar muchas cosas, ¿no? Una de ellas, que, de la que, pues yo siento, que debemos de estar agradecidas, es que, tenemos esta oportunidad, de hablar juntas, y pues, de seguir con vida. Así es, Pau, de que a pesar de las adversidades, como siempre digo yo, siempre, miramos hacia adelante, y que vienen cosas mejores, y disfrutar, esos momentos que, yo creo que el futuro, nos esté esperando, un tiempo mejor, ahora que pase la pandemia, y ese tiempo, cuando se dé, va a ser, porque no la vamos a pasar, bomba, y, pues sí, a tener paciencia, y, y ya se llegará ese día, para que podamos, compartirles a todos, de nuestra experiencia, la verdad, sí, yo tengo muchas ganas, de reunirme ya contigo, con mis vikinguitos, obviamente con Fridy, con su familia, con todos los amigos, y amigas que tienes, que también ya me conocen, y que me siento ya también, parte de, de tu grupo de amigos, y amigas que has hecho, a lo largo de tantos años, pero bueno, el tiempo es sabio, y, y ya nos veremos, Pau. Quiero mencionar algo, porque a lo mejor, a los que nos oyen, les va a surgir, como una pregunta, ¿por qué tu mamá, no se va a vivir a Islandia? Y bueno, más bien es, por problemas políticos, de migración, que de hecho, las personas, o los padres, de ciudadanos islandeses, por ejemplo, yo, ahora, si se pueden venir a Islandia, ya que cumplan, 67 años, eso es, 6, 7, mi mamá, todavía está muy joven, y está por eso, de los 60, entonces, hemos aplicado, para que obtenga, su visa de residente, o su residencia, y nos la han negado, es la situación difícil, entonces, solo tenemos que, bueno, esperar a que se cambien, las reglas, o esperar a que cumpla, 67, y esperando que todavía, siga viva, y pues con muchas ganas, de caminar, ¿no? Pero para cualquiera, de ustedes, que nos estén escuchando, si tienen otras preguntas, para mi mamá, o para mí, sobre los temas, que hablaron, no duden en escribirme, un correo electrónico, a, hola, arroba, la vikinga mexicana, punto com, no se olviden, de seguirme, en redes sociales, estoy como, la vikinga mexicana, tengo mi cuenta, de Patreon, a, patreon.com, diagonal, la vikinga mexicana, donde al contribuir, y apoyar, a, este podcast, y también a, mis otras redes sociales, pueden obtener, a cambio, descuentos, en diferentes, actividades, en Islandia, o también para, alojamiento, pero, para la despedida, ¿cómo, cómo te quieres despedir, el día de hoy? Bueno, pues, gracias, a, todos los que nos, están escuchando, y, para mí, pues, como siempre te digo, Pau, es un placer, compartir, un poquito, de lo mucho, que estás haciendo, y de todos tus logros, entonces, aplaudo, y, valoro, que, estemos ahorita, teniendo esta plática, y que, las personas, que nos escuchan, sepan un poco, de nuestras vidas, y, deseo, que sigas creciendo, en todo lo que, estás haciendo, y, nada, que darle gracias, a, a todos los que, los que nos hacen, el favor de escucharnos, y que, pues, por aquí, seguiremos, echándole muchas ganas, y deseando, que las reglas, de Islandia, cambien, para que pueda ir, y si no, mientras, ejercitar, me, 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 me empezaré a ejercitar, más para, para llegar a esos años, y tener condición, y muchas ganas, de, de, de caminar, ahí en Islandia, y, bueno, gracias por su tiempo, y, como siempre te digo, te quiero mucho, Pau, nunca lo olvides, te amo. Muchas gracias, esta fue Pau, la vikinga mexicana, y su mamá, hasta luego.